Práctica español mientras duermes. Siete historias cortas. Te recomiendo que uses los auriculares para escuchar estas siete historias cortas que están llenas de mensajes positivos. Buenas noches y dulces sueños. El caballo perdido y el viejo sabio. Había una vez un anciano campesino de gran sabiduría, el cual vivía con su hijo y poseía un caballo. Un día su caballo escapó del lugar, algo que hizo que los vecinos fueran a consolar al padre y al hijo por su mala suerte. Pero ante sus palabras de consuelo, el anciano campesino les respondió que lo único verdadero es que el caballo había escapado, y si eso era buena o mala suerte, el tiempo lo diría. Poco después, el caballo regresó con sus dueños, acompañado de una hermosa yegua. Los vecinos corrieron a felicitarlos por su buena suerte. Sin embargo, el anciano les respondió que en realidad lo único que sí era cierto era que el caballo había regresado con la yegua, y si esto era malo o bueno, estaba aún por verse. Tiempo después, el hijo del campesino intentó montar la yegua, a un salvaje, de tal manera que se cayó de la montura y se rompió la pierna. Según el médico, la ruptura le provocaría una cojera permanente. Los vecinos volvieron a consolar a ambos, pero también en esta ocasión el anciano campesino dijo que lo único que se sabía en verdad era que su hijo se había roto una pierna, y si ello era bueno o malo, ya se vería. Pasó algún tiempo, y un día se inició una sangrienta guerra en la región. Se empezó a reclutar a todos los jóvenes, pero al ver la cojera del hijo del campesino, los soldados que reclutaban a los jóvenes decidieron que el hijo del anciano campesino no era apto para el combate, por lo que no fue reclutado y pudo permanecer sano y salvo en su casa sin combatir. La reflexión que el anciano le hizo ver a su hijo en base a todo lo ocurrido, es que los hechos no son buenos o malos en sí mismos, sino que lo son nuestras expectativas y percepción de ellos. La huida del caballo trajo a la yegua, lo que a su vez supuso la rotura de su pierna, y asimismo ello condujo a la cojera permanente, que era lo que ahora le salvaba la vida. Reflexión Esta historia nos narra cómo nuestra consideración y valoración de lo que nos ocurre a veces puede estar sesgada, ya que el propio suceso no es ni bueno ni malo per se, y cómo lo que a veces vemos como algo positivo o negativo, puede llevarnos a lugares insospechados. ¡Dale tiempo al tiempo! ¿Cuántos años has vivido? Había una vez un viajero que se dedicaba a recorrer infinidad de países, y que llegó un día a un pequeño pueblo. Paseando por sus calles, preguntó a sus habitantes por algún lugar hermoso que visitar, algún sitio característico que mereciera la pena ver. Todos le aconsejaron visitar el cementerio, así que un tanto asombrado, se dirigió hacia él con curiosidad. Una vez allí, recorrió las lápidas y las leyó atentamente. De inmediato le llamaron la atención las fechas escritas en ellas, 10 años y 6 meses, 5 años y 3 meses, 7 meses y 8 días, 13 años y 2 meses. Se extrañó y entristeció mucho, ¿es que había una especie de maldición en aquel pueblo? ¿Por qué sus habitantes fallecían tan jóvenes e incluso de niños? Un poco después vio al cuidador del cementerio. El viajero entonces se acercó a él y le preguntó, ¿qué ocurre en este pueblo? ¿Por qué la gente muere tan joven? ¿Acaso encierran a los difuntos más mayores en otro lugar? No, le contestó el cuidador con una sonrisa. En este pueblo, contamos el tiempo vivido de otra forma. Para nosotros el tiempo que cada uno ha vivido es el que ha disfrutado, pero de verdad. Le explicó que en aquel pueblo todo el mundo tenía por costumbre anotar en un cuaderno los momentos felices que habían vivido. El primer beso, el primer amor, una fiesta con sus amigos… Al morir, se realizaba la suma y se ponía en la lápida de cada uno de ellos. Así se recordaba el tiempo que esas personas habían sido realmente felices. «En este pueblo pensamos que el tiempo intensamente disfrutado es el tiempo verdaderamente vivido», explicó el cuidador. El viajero se sintió muy motivado por la costumbre de este pueblo y decidió que viviría cada uno de sus días plenamente. Reflexión. ¿Y tú cuántos años llevas vividos hasta ahora? No esperes una ocasión especial. Cada día es especial. Depende de nosotros mismos. Hagamos que cada día cuente. La arena y la piedra. Había una vez dos amigos que caminaban por el desierto, tras haber perdido a sus camellos y habiendo pasado días sin probar bocado. Un día surgió una discusión entre ellos en la que uno de los dos increpó al otro por haber elegido la ruta equivocada, aunque la decisión había sido conjunta, y en un arrebato de ira le dio una bofetada. El agredido no dijo nada, pero escribió en la arena que en ese día su mejor amigo le había pegado una bofetada, una reacción que sorprendió al primero. Posteriormente ambos llegaron a un oasis y decidieron bañarse en él. Mientras estaban bañando, el amigo anteriormente agredido empezó a ahogarse. Sin dudarlo un instante, el otro amigo lo rescató. El joven le agradeció la ayuda y posteriormente, con un cuchillo, escribió sobre una piedra que su mejor amigo le había salvado la vida. El otro amigo, curioso, le preguntó a su compañero por qué cuando le había pegado, él había escrito en la arena, y ahora lo hacía en una piedra. Su amigo le sonrió y le contestó que, cuando alguien le hacía algo malo, intentaba escribirlo sobre la arena, para que la marca fuera borrada por el viento. Mientras que cuando alguien le hacía algo bueno, prefería dejarlo grabado en una piedra, donde permanecería para siempre. Reflexión Esta hermosa leyenda de origen árabe, nos enseña que lo que debemos valorar y mantener frescas en nuestra memoria, son las cosas buenas que los demás hacen. Mientras que las marcas que nos dejan las cosas malas, debemos intentar desdibujarlas y perdonarlas con el tiempo. El propósito de la lectura He leído muchos libros, pero me he olvidado de la mayoría. Entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura? Esta fue la pregunta que un alumno le hizo una vez a su maestro. El maestro no respondió en ese momento. Sin embargo, después de unos días, mientras él y el joven alumno estaban sentados cerca de un río, dijo que tenía sed, y le pidió al niño que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que había en el suelo. El alumno se sobresaltó, porque sabía que era un pedido sin lógica. Sin embargo, no pudo contradecir a su maestro, y habiendo tomado el colador, comenzó a realizar esta absurda tarea. Cada vez que sumergía el colador en el río para traer un poco de agua para llevar a su maestro, ni siquiera podía dar un paso hacia él, ya que no quedaba ni una gota en el colador. Lo intentó y lo intentó decenas de veces, pero por mucho que trató de correr más rápido desde la orilla hasta su maestro, el agua siguió pasando por todos los agujeros del colador y se perdía por el camino. Agotado, se sentó junto al maestro y dijo, no puedo conseguir agua con este colador, perdóname maestro, es imposible y he fallado en mi tarea. No, respondió el anciano sonriendo, no has fallado, mira el colador, ahora brilla, está limpio, está como nuevo. El agua que se filtra por sus agujeros la ha limpiado. Cuando lees libros, prosiguió el viejo maestro, eres como un colador, y los libros son como el agua del río. No importa si no puedes guardar en tu memoria todo el agua que dejan fluir en ti, porque los libros, sin embargo, con sus ideas, emociones, sentimientos, conocimientos, la verdad que encontrarás entre sus páginas, limpiarán tu mente y tu espíritu, y te convertirán en una persona mejor y renovada. Este es el propósito de la lectura. Los dos halcones. Había una vez un rey, el cual amaba a los animales, que un día recibió como regalo dos hermosas crías de halcón. El rey se los entregó a un maestro cetrero para que los alimentara, cuidara y entrenara. Pasó el tiempo, y después de unos meses en los que los halcones crecieron, el cetrero pidió una audiencia con el rey para explicarle que, si bien uno de los halcones había alzado ya el vuelo con normalidad, el otro había permanecido en la misma rama desde que llegó, no emprendiendo el vuelo en ningún momento. Esto preocupó en gran medida al rey, que mandó llamar a múltiples expertos para solucionar el problema del ave, sin éxito. Desesperado, decidió ofrecer una recompensa a quien lograra que el ave consiguiera volar. Al día siguiente, el rey pudo ver como el ave ya no estaba en su rama, sino que volaba libremente por la región. El soberano mandó llamar al autor de tal prodigio, encontrándose con que quien lo había logrado era un joven campesino. Poco antes de entregarle su recompensa, el rey le preguntó cómo lo había logrado. El campesino le contestó que simplemente había partido la rama, no quedándole otra opción al halcón que echar a volar. Moraleja, no te quedes quieto cuando tienes alas para volar. Esta breve historia nos sirve para entender que a veces nos creemos incapaces de hacer las cosas por miedo, a pesar de que la experiencia demuestra más que a menudo que en el fondo sí tenemos la capacidad para conseguir realizarlas. El halcón no confiaba en sus posibilidades para volar, pero una vez se puso a prueba, no le quedó más remedio que intentarlo, algo que le condujo al éxito. No dejes que el miedo en tu vida te haga perder oportunidades. Cree en ti, tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Todos tenemos una historia. Un chico de 24 años que miraba desde la ventana del tren gritó, ¡Papá, mira los árboles, se quedan detrás! El padre sonrió y una pareja joven sentada cerca miró con lástima el comportamiento infantil del joven de 24 años. De repente el joven exclamó nuevamente, ¡Papá, mira las nubes corren con nosotros! La pareja no pudo resistir y le dijo al padre, ¿Por qué no lleva a su hijo a un buen médico? El hombre sonrió y dijo, ¡Lo hice y acabamos de llegar del hospital! Mi hijo era ciego de nacimiento, acaba de recuperar la vista hoy. Moraleja. Cada persona en el planeta tiene una historia. No juzgues a las personas antes de conocerlas verdaderamente. La verdad podría sorprenderte. La felicidad escondida. Cuenta una leyenda que al inicio de los tiempos, antes de que la humanidad poblara la tierra, los distintos dioses se reunieron con el fin de crear al ser humano a su imagen y semejanza. Sin embargo, uno de los dioses se dio cuenta de que si los hacían exactamente iguales a ellos, en realidad estarían creando nuevos dioses, por lo que decidieron quitarles algo de tal manera que se diferenciaran de ellos. Tras pensarlo detenidamente, otro de los presentes propuso quitarles la felicidad y esconderla en un lugar donde no pudieran encontrarla nunca. Otro de ellos propuso esconderla en el monte más alto, pero se dieron cuenta de que al tener fuerza, la humanidad podría llegar a subir y encontrarla. Otro propuso que la ocultaran debajo del mar, pero dado que la humanidad poseería curiosidad, podría llegar a construir algo para llegar a las profundidades marinas y encontrarla. Un tercero propuso llevar la felicidad a un planeta lejano, pero otros concluyeron que dado que el ser humano tendrá inteligencia, podrá construir naves espaciales que puedan llegar a alcanzarla. El último de los dioses, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra para indicar que sabía el lugar donde no la encontrarían. Propuso que escondieran la felicidad dentro del propio ser humano, de tal modo que éste estaría tan ocupado buscando fuera que jamás la encontraría. Estando todos de acuerdo con la decisión, así lo hicieron. Este es el motivo por el que el ser humano se pasa la vida buscando la felicidad, sin saber que en realidad está dentro de sí mismo. Reflexión Esta hermosa historia en forma de cuento, refleja algo que está muy presente en la sociedad actual. Solemos buscar la felicidad constantemente como si fuera algo externo que podemos alcanzar, cuando en realidad la encontramos precisamente cuando no la estamos buscando, sino disfrutando del aquí y el ahora. Construido